Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la madrina Daisy y le mando muchas bendiciones. Los invito a todos a que se suscriban, a que activen la campanita y compartan los videos. Y deja tu dedito hacia arriba. Hoy si quieres consulta, llama a 1-956-202-5993. Ahí va a salir madrina O'Chun y ella te va a dar la cita que tú quieras si está disponible en lo que es chamalongo y carta. Y es en 1-956-202-5993. Ahora vamos a ver a cáncer. Cáncer, ¿qué viene para ti mi corazón? Bueno, aquí sale como que alguien te observa, alguien está como, o tú, observas a alguien también. Aquí va a venir una fuerza que te va a gustar mucho. ¿Por qué? Porque te va a dar mucha estabilidad. Dice aquí, viene una reconciliación. Una reconciliación y posiblemente caigas embarazada, es lo más probable. Aquí hay un embarazo también. Y en tu negocio es posible que estés bajando, no subiendo. Pero aquí sale que vas a tener una conversación. Tienes que limpiar tu negocio, viste, que lo tienes lleno de cosas negativas. ¿Piensas hacer proyectos? ¿Piensas hacer algo muy bueno para ti? Sí. ¿Vas a tener esa conversación? Sí. Dice aquí que viene boda, viene viaje, también viene iré, ese movimiento. Pero aquí viene una luz, una luz que es la que te va a dejar ver cosas que tú no ves alante de ti, corazón. Tiene un equilibrio total, un equilibrio y una reorganización. Pero tú tienes que salir de esta postura para que todo avance. Te veo estancada, ¿me entiendes? Esperando colgada ahí, esperando a ver qué pasa en tu vida. No, no. Tú tienes que salir adelante. No esperar a que salgas adelante. No, no. Bueno, aquí te van a dar muchas, muchas, como que tú puedas, ¿cómo se llama? Decisiones. Son decisiones que tú debes de pensar muy sabiamente, ¿oíste? Aquí tú estás preparada o preparado y si algo viene rápido para ti. También sale que hay una persona que es rubia, piel clara, de más de 50 en tu vida. Viene un hombre casado, dice que tienes que hacer una toma de decisiones. Y también sale como que tú te vas de un lugar. Pírala a las estrellas, ¿oíste? Pírala a las estrellas y a tus muertos también. Aquí, como que no te quisieron ayudar, como que te viraron la espalda. También es posible que te hayas dado la espalda, pero aquí hay como que alguien te tiene como un esclavo, una esclava. Aquí está pasando algo como que, sí, como que tú, quieren que tú seas esclava o esclavo de esa persona. Como que tú lo haces todo o posible que el trabajo. Aquí viene un nuevo comienzo de amor. Es una mujer. Va a haber un éxito antes esperado. Va a haber como si tú tuvieras todo bajo control. Pero aquí sale como que ya estás muy herido o muy herida. Algo dolió porque algo terminó, ¿entiendes? Algo terminó y algo dolió mucho. Aquí va a haber un cierre de ciclo. Aquí va a haber amor, matrimonio sin amor verdadero. Y va a haber también depresión y como que no puedes dormir, mucha preocupación. Te van a ayudar a salir adelante. Posiblemente una pareja tuya. Va a haber una conversación muy tranquila, muy pasiva. Una conversación bien bonita. Pero también va a haber un amor, ¿oíste? Un amor. Aquí alguien, o a tú hiciste algo que a alguien no le gustó. O alguien te hizo a ti algo que a ti no te gustó. Llevas mucha carga, bastante, encima de ti. Vienen papeles legales. Alguien te va a llamar la atención. Te va a regañar por algo. Viene un robo. Tienes que tener cuidado. Y también sale que hay algo rápido que viene a tu vida. No firmes papeles si tú no lo lees. Dice aquí que vienen correos, vienen cartas inesperadas. Y viene un amor muy bonito. O un amor que te está pesando mucho a tus espaldas. Vamos a hacer ahora los cazados. Vamos a ver. ¿Qué le sale? A los cazados de cáncer. ¿Qué viene para ti? Bueno, sale que te están mirando con mala cara, oíste. Aquí hay alguien que tú le caes mal, mal de gratis. Sí, te están observando. Hasta que esa persona quiere hacerte daño, oíste. Pero tienes que tener mucho cuidado con lo que tú comes en el trabajo. Viene un nuevo comienzo. Puedes caer embarazada. Ese nuevo comienzo viene con mucho amor. Viene con un equilibrio a tu vida. Viene una regeneración de todo lo que te va a pasar. Como que va a haber una recogida de malas vibras en lo que es en tu vida. Dice, acontecimientos y cambios bien fuertes. Dice aquí, como que vas a celebrar algo. Va a haber una conversación de dinero. Es posible que te dejan dinero a ti o tú debes dinero a alguien. Aquí viene como una estabilidad total para ti. Es posible que tú hagas un... O que quieras hacer una empresa, un proyecto. Que te lo van a criticar, oíste. Los envidiosos, las envidiosas. Viene un alejamiento. También sale que viene amor. Dice aquí, estás muy preocupado, preocupada por algo que está sucediendo. Y como que estás... Sí, estás preocupada. Pero a la vez, yo creo que tienes insomnio. Yo veo como que no... No duermes. Estás muy preocupado. Pero estás muy fría, muy cortante. Sabe que viene ideas y desenvolvimiento para ti. Viene como un cambio. Un cambio total de tu ego, de ti mismo. Y... Viene éxito. Ya viene para acá, para Riberty. Hay una persona del signo de Leo. Una mujer de mayor de 50. Muy elegante. Esa persona es buena amiga, buena hija, buena madre. Aquí viene un amor muy bonito. Pero... Es posible que ese amor haya habido una traición. Es posible que te hayan traicionado. Y también sale... Como que te van a poner mucha luz. Mucha luz para ti. Mucha claridad, veo yo. Y esa claridad te va a venir como anillo al dedo. Aunque ya tú estás preparada, preparado para algo. Esa persona de Leo te va... Te ayuda o te ayudó. Aquí hay sentimientos ocultos. Se va a saber una verdad. Es posible que... Haya chisme. Mentiras. Pero te va a llegar una paz. Una paz posiblemente en una relación que tú tengas. Ahora vamos a ver el presente que viene para ti. El presente de los cánceres. ¿Qué viene para ellos? Tú estás alerta aquí, mi corazón. Aquí hay una pareja... De mujeres... Que sí van a volver. O te va a decir que sí. Que estás enamorando a una persona. Y también... Sale que... Como que hay... Daño en el ambiente. Cuidado con lo que tú comas. Oíste. Está falta de amor, de cariño. Vienen acontecimientos y cambios... Bien grandes. Puesto que te van a llegar o te llegaron desopresivamente. Sale que estás estudiando, que estás aprendiendo. No tomes las decisiones a la ligera. Sale un amor... Un amor de alma gemela. Como que te está quemando ese amor. Está... Es un amor bien grande, corazón. Bien, bien grande. Esta es que te gustaría estar solitaria, solitario, solo. Sin que nadie te mortifique. Viene de desenvolvimiento. Viene una pareja entre mujeres. Aquí va a haber un pleito. Aquí va a haber una... Una pelea. Por una traición que se hizo. Aquí hay una traición. Aquí que... Hacer decisiones entre dos. Es posible que aquí te regañen. Porque tú hiciste algo mal hecho. Tú estás preparada, preparado para todo. Para todo. Tú te sientes prisionera o prisionero. En tu misma casa. ¿No? Pero... Te sientes bien. Así mismo. Prisionera, prisionero. Ten cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, con la policía, con la prisión. Aquí estás muy herida, muy herido. En tu trabajo posiblemente hablen más de ti. En tu trabajo... Y tú lo sabes. O sea, ¿quiénes son? Te miran con una cara... Dice aquí que... Vas a tener un aislamiento. O tú viste un aislamiento. Tú estás intranquilo, intranquila, esperando algo. Aquí vas a ver a tu pareja con otra persona. O vas a presenciar tú mismo, tú misma. Veo una persona del signo de... De Leo. Te veo aquí que ya cambiaste de posición. Te veo que ya el estancamiento va a salir adelante. Aunque tú tengas bastante... Aunque tú tengas bastante... ¿Cómo se llama? Depresión. No puedes dormir. Te preocupa algo. Aquí va a haber una pelea con alguien. Aquí hay dudas, desconfianza. Tú dudas porque tú quieres. Porque no... Debes de ya... ¿Cómo se llama? Ya de no dudar más. Y si ayuda... Y si ayuda, bueno... También sale que... Aquí puede ver un... Ajá. Puede ver un... Un robo, viste. Aquí hay un robo. Y también sale que... Te están vigilando. Esa persona que te está haciendo ese robo... Te está vigilando. Yo no sé si es esa la pelea que sale ahorita. Aquí hay un hombre... Que tiene dinero. Va a aparecer para ustedes también. Un hombre que es rubio. Quítate las vendas de los ojos. Quizás aquí va a venir el presente... A unirse con... Con el pasado. Y posiblemente... Tienes ese problema por eso. Viene iré. Viene desenvolvimiento. Y viene también... Una reunión familiar... Del pasado. Es posible que tú hayas conocido... Esa persona en el pasado... Y venga para una... Hacer fiesta para ver que no... Para... O será hembra... O será varón... Cualquiera de los dos. Vamos ahora para el futuro. El futuro de... El futuro de... ¿Qué viene para ti? Estás muy agotada. ¿Oíste? Mucho agotamiento tienes. Mucho. Pero tienes que controlarte. ¿Oíste? Tienes que controlarte. Yo... Yo puedo ver como que hay mucha gente... En contra la tuya. Hay personas que están en contra la tuya... Y están... Eh... Como... Como pidiendo algo de... De ti o... O que te saquen del trabajo... O algo así. Hay como una campañita, ¿no? Para ti. Te están haciendo. Ahora... Si tienes un negocio... Vas a cuadrar el negocio perfectamente. Posible que tenga la... La autoestima un poco baja. Y te están como diciendo... Tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste. Pero... No, no. Tú no fuiste. Aquí sale que... Mucha gente te están defendiendo. Y alguien te está apuntando con el dedo. Tú mismo fuiste. Tú mismo. Y eso no es así. Y si ya no sientes lo mismo... Por tu pareja. Aquí va a haber una celebración. Posiblemente un compromiso. Va a haber un equilibrio. Va a equilibrar tu vida. Tú tienes devoción por algo o por alguien. Vienes... O vas a ser una familia. También te sientes bien aburrido. Si te sientes aburrido en la casa... Hay que hacer muchas cosas, corazón. Así que si te sientes aburrido... Busca tu casa. Que hay cosas de hacer. Aquí te va a llegar una fuerza muy vital. Muy bonita. Y... El amor a tus hijos. A tu familia. A tus hijos. Sale aquí. Que... Es incondicional contigo. Vas a caer embarazada. Sale que... Va a haber... Una nueva vida en lo que es en tu vida. Tú has estado... Tú has estado... En una supervivencia. Aquí te están trabajando... La sombra, corazón. Aquí va a haber una mentira. Y tú... La gente está... Te van a decir... ¿Por qué tú escondites eso? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Pero aquí va a haber una verdad también. Esa mentira se va a convertir en verdad. Pienso yo. Alguien fallecido... Te cuida... Te observa... Está siempre del lado tuyo. Aunque tú estés descontento... Aunque estés triste... Está siempre... Al lado tuyo. Tienes que tomar descanso. Estás muy cansada. Muy cansado. Y vas a tomar decisiones. Posiblemente... Entre dos. Aquí viene... Soledad. Te sientes sola... Solo. Es posible que tú no... No tengas familia. O te sientas sola o solo... Aún teniendo la familia también. Estás sufriendo. Dice que tienes como un peso... Que te atrae en la nuca. Tienes que... Busca... La hierba vencedor... Y... Siempre viva... Abahaca... Rompecamisa... Eso lo hierves... O lo ripeas... Bien. Así. Como lavando. Y después lo cuelas. Cascarilla y perfume. Esta es la cascarilla. Lo venden en todas las partes... Donde venden cosas espirituales. Y te das ese baño... Mi corazón. Después que tú te bañas... Y te limpias... Te tiras eso por arriba. ¿Me entiendes? Para que te quite... Ese sufrimiento. Coge un huevo también... Pásatelo por arriba... Por todos los lados. O sea, por la planta de los pies. Tíralo y rompe. También estás como... Sacando a personas de tu vida... Y... Es posible que hay... Que haya... Como que estés haciendo... Un negocio con otra persona. Si el negocio este con tu pareja... No lo hagas con tu pareja, no. ¿Por qué? Porque... Cuando se va... Cuando se vayan a divorciar... Ahí está el lío. Ahí está el lío. Vamos a ver. Más de 50. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver. Más de 50 de cáncer. Van a venir oportunidades para ti. Vienen con oportunidades y vas a tener confianza en ti mismo o en ti mismo. Tus amistades, cógelo por pinza. También dice que... Tienen la autoestima un poco baja. Bien, vas a hacer un viaje. Vas a hacer un viaje y vas a querer llegar rápido a ese viaje. Es una cosa personal tuya que tú vas a resolver. Ese viaje. En el amor. Aquí sale en el amor. Y también sale que... Como que vas a renacer, ¿no? Vas a renacer y además de eso... Te vas a sentir bastante bien. Con ese renacimiento. También... Van a ver... Te vas a sentir más tranquila. Vas a tener conexión a algo. Ya sea a... Con los vivos, ya sea con los muertos. Pero aquí va a haber una conexión para ti. Aquí hay un muerto que es guardián tuyo. Y tuyo y de tu familia te protege. Aunque tú no sepas ni que existe. Pero aquí hay un espíritu de tu cuadro espiritual. Que te observa todo el tiempo. Está al lado tuyo todo el tiempo. Y aquí viene como algo con fuerza, ¿no? No sé si viene otra persona que tú vayas a tener. Otra relación. Pero algo viene con mucha autoridad, ¿oíste? Y mucha justicia en lo que es en tu vida. También sale que seas optimista. ¿Oíste? Porque el que no sea optimista no... No sale adelante. Y que persevere bien en lo que tú quieres. Que luche lo que tú quieres. ¿Me entiendes? Vas a estar muy sexual, muy sensual. Vas a gustar mucho... En alguien... Alguien tú le vas a llamar la atención a alguien. Y viene como un nacimiento. Va a empezar algo nuevo. Para ti. Va a empezar algo muy radiante. Y con mucha pasión para ti. Pero... Aquí te va a llegar el karma. El karma... Lo que tú sembraste es lo que tú vas a recoger. ¿Me entiendes? También estás como enamorado, enamorada de alguien. O tú estás... O eres la víctima de algo. Es posible que a ti te guste estar solo o sola. También sale que va a haber como una reorganización en tu vida. Sí. Y sale que algo va a salir perfecto. Algo va a salir... Mejor de lo que tú te imaginabas. Bueno. Aquí hay una persona que te dice mucha mentira. ¿Oíste? Es tía Tata cuenta cuenta. También sale que te vas a... Vas a empezar como algo... Algo como esto así, ¿no? Como que te gusta. Aquí te has sacrificado mucho. Pero tu vida está en un balance, ¿no? En un balance que posiblemente... Ese balance te dé estabilidad muy pronto, ¿oíste? Posible te dé estabilidad también. Cuando tú tengas una inspiración de algo, hazlo. No esperes que otra persona te diga... Vamos a hacerlo, ¿oíste? Te vas a divertir muchísimo. Y... Viene un romance para ti. Y vas a salvar a alguien... Que vas a quedar como... Como héroe. Que decirte es una hazaña, ¿no? Aquí sé que va a manifestar los muertos. Con mucha, mucha, mucha autoridad, ¿oíste? Esos muertos son como... No le gusta reírse, le gustan las cosas... Bien hechas. Aquí está... Como sale como una cicatrización... En lo que es tu vida. Vas a cicatrizar cosas que no... Que tú pensabas... Que no tenías solución. Y sí tienes solución, ¿oíste? Besos para todos. Hasta la semana que viene. Y Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones.